A lo largo de muchas conversaciones con clientes me he dado cuenta que muchos sobre el desarrollo del proyecto tienen varios cambios que hacer y es algo que es muy válido y que es muy importante aquí que ya no se nota porque ya la foto fue borrada pues vemos cambios que se van solicitando sobre la marcha en donde muchas veces pues con la marcación etcétera ustedes me van solicitando cientos cambios que son importantes pues aclarar que momento es el idóneo para hacer cambios ya sea que lo escriban que me manden un dibujo etcétera pero es importante que todo quede como ustedes quieren no finalmente es una etapa del proyecto pues bien en este vídeo vamos a hablar de cambios sobre el proyecto y ajustes que se tienen que hacer planos constructivos ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Bueno pues aquí estamos viendo otro proyecto más en donde estamos arreglando etcétera y aquí tengo varios pero si es bien importante como ya les he mencionado y si algo me diferencia de varios arquitectos o al menos es lo que mis clientes me comentan yo la verdad es que no les sabría decir es que me... soy muy abierto a sus cambios y sugerencias hay arquitectos que están cerrados este proyecto no saben cuántas veces lo he cambiado y por ejemplo tengo este que bien ya me lo habían pedido déjenme voy acá de este lado así estaba si nos vamos al arquitectónico era un local y este pues ya se hizo un estudio pero este ya fue a destiempo fue una solicitud de un cliente donde pues prácticamente ya se había hecho todo el proyecto y después se hizo el cambio entonces hay algo bien importante que durante la etapa de preproyecto donde se está haciendo todo es bien padre y es bien fácil hacer cambios no hay problema yo siempre les he dicho y de hecho se lo comenté este cliente que... dejen veo chequen lo que me dice uno de mis clientes dice eso suena deja de hallar lata y es lo que les digo yo siempre no te preocupes si te llegara a decir que ya no des lata recuérdame esto siempre es mejor hacer cambios en planos que en la obra y es algo bien importante es más fácil para nosotros cambiar cambiar rayas mover elementos a decirle al albañil sabes que demuéleme ese muro ranura me ha tocado cada cambio que me piden por ejemplo este me hicieron varios cambios pero yo me refiero a cada cambio que me piden en obra esto es nada aquí no más movemos si me tardo un día dos en hacer ajustes porque tengo y se me van acumulando pero no hay como que ustedes vayan y pidan los cambios el nivel de proyecto tengo varios clientes que me los piden pero por ejemplo ya cuando está el proyecto entregado terminado que ya aceptamos aquí les quiero decir que es muy importante aclarar que ya cuando están los planos de instalaciones instalaciones eléctricos etcétera y ustedes ya aceptaron la parte del arquitectónico ya es mucho más difícil de ahí que ya tenga dos planos y el hecho les quería comentar porque si fueron cambios abruptos aquí si se hace este cambio pues hay que cambiar todo el ajuste hay que cambiar instalaciones hay que cambiar la cimentación etcétera entonces por ejemplo aquí ni siquiera he caminado el proyecto ahorita está detenido el cliente tuvo algunos problemas o no sé si ya le dio miedo que le cobrara pero si es bien interesante porque hay que cambiar por ejemplo detalles aquí en plomería tenía la cisterna entonces voy a tener que moverla para acá voy a tener que hacer unos ajustes aquí los los registros etcétera tiene que hacerse varios cambios lo mismo pasa con la estructuración si nosotros nos vamos a los planos estructurales pues ya muchas cosas no coinciden faltan castillos van a faltar zapatas y muchos otros otros elementos no por ejemplo estás este castillo pues ahí está volando este también entonces todos esos ya una vez por eso el proceso es bien simple y quiero que lo que lo entiendan es primero se hace todo el arquitectónico ya una vez que les gusta el arquitectónico nos seguimos con el eléctrico donde hay que hay veces que ajustar lo que es la iluminación chequen bien la simbología que luego yo les pongo aquí de qué es esto la salida del teléfono la salida de centro que por cierto aquí no sale vamos a ponerla luego para los que nos no se acuerdan salida de centro es donde viene el foco para que me explique mejor salida de centro pum que normalmente va así televisión etcétera y ya una vez que aceptaron el arquitectónico así me sigo con los de instalaciones para avanzarle y al final con el estructural por si tuvieran algún otro cambio pero es bien importante que tomen en cuenta eso porque ya una vez aceptada la planta arquitectónica empiezo con las instalaciones y es mucho retrabajo hay que mover muchas cosas y esto es arquicad no les quiero decir el relajo si yo todavía tuviera que usar autocad y no se diga por ejemplo cuando son este tipo de elementos de carpintería etcétera cuando llevo planos de acabados son muchos 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 detalles los que se tienen que hacer y no se diga en el momento de estar ajustando así que tomenlo en cuenta cuando ustedes pidan cambios porque si es bien importante el tener todo listo y ya y de todos modos o sea es mucho más barato yo no les cobro extra a menos que ya tenga el ya ya después de que esté el proyecto entregado si quieren hacer algún cambio o también lo que vayan haciendo lo que sí que el proyecto para mí es bien importante que quede como ustedes quieren creo que es algo que me distingue de otros arquitectos eso dicho por mis clientes no por mí yo la verdad es que no sé cómo trabajan otros arquitectos pero si trato de que todos los cambios se hagan antes de y que todo quede como ustedes porque si sé de arquitectos famosos que ellos no quieren hacer los estilos que ustedes quieren etcétera se encasillan en un estilo ya hablaremos de arquitectos rock stars ejemplo Zaha Hadid Arata y Sasaki etcétera que se encasillan en un estilo no es mi caso me gusta todos los estilos de arquitectura la verdad es que prefiero de constructivismo pero me gustan todos por mi parte es todo constructores espero que sepan en el momento de los cambios y ajusten que sean un poquito más conscientes de que se pueden hacer cambios las rayas no cuestan pero si son después de que ya se aprobó el anteproyecto de la planta arquitectónica pues ya generan más contratiempos y